Hola y bienvenidos a un nuevo video Otra vez aquí en el carro, porque me gustó El día de hoy les traigo un video para empezar el 2023 como es Típico video de inicio de año con las vibes de un nuevo comienzo, una nueva era, todo esto Y es hábitos para tener un glow up en el 2023 Un glow up me refiero a un glow up tanto físico como mental Porque la salud mental es muy importante para estar bien el año completo Voy a abrir un paréntesis para darles consejos que les van a ayudar a poner en práctica los hábitos Lo primero es ponerse metas Es muy importante tener metas para saber qué queremos lograr en este nuevo año Les recomiendo que las escriban para así tenerlas más presente Porque si no puede que lo tengan en la mente y que se les olvide O que solamente tengan presente las metas grandes pero no las pequeñas Que también son importantes El segundo consejo que les doy es que hagan un vision board Estoy segura de que ya han escuchado esto porque está muy viral en TikTok y en todas las redes sociales El vision board se trata de un collage con imágenes de las metas que tienes propuesta para este año O sea las cosas que quieres lograr Para hacer su vision board lo recomendable es que lo pongan de fondo de pantalla Porque así ven diariamente las cosas que quieren cumplir y lo tienen en mente Y siento que sirve mucho de motivación Eliminar las excusas es súper importante aunque también sé que puede ser difícil Pero de nada sirve ponerse mil metas y decir yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto Y no hacerlo porque tenemos mil excusas Así que si queremos avanzar es hora de eliminar las excusas Como de que lo voy a hacer más tarde Que lo hago después Si tratan de eliminar esas pequeñas excusas Yo sé que van a tener un gran cambio Esto no solo se trata de forzarte a hacer muchísimas cosas Es mucho más fácil acostumbrarte a hacer algo cuando te recompensas por hacerlo Por ejemplo, si hago toda mi rutina de ejercicio Voy a salir con mis amigas más tarde O si hago toda la tarea Luego me voy a comer algo que me gusta Saben cosas así Son pequeños detalles Pero te ayudan a acostumbrarte a poner todos los hábitos en práctica Ahora sí vamos a comenzar con los hábitos Que te van a ayudar a tener un mega glow up en este 2023 Levantarse temprano es un hábito muy importante Ya que significa aprovechar el tiempo Y poder hacer las cosas tranquilos y sin apuro Aparte que levantarse temprano tiene muchísimos beneficios Que si me pongo a mencionar no terminaría hoy Así que les recomiendo que empiecen a levantarse temprano No tiene que ser súper tempranísimo Pero a las 8 de la mañana está bien Créanme que poco a poco se van a acostumbrar y les va a ayudar bastante Obviamente para levantarte temprano tienes que acostarte temprano Eso de acostarse a las 12, a las 1, hasta las 5 de la mañana Hay que eliminarlo completamente Yo sé que hay días que se complica dormirse temprano Por ejemplo yo me he acostado súper tarde también haciendo tareas y cosas así Pero los días que puedas y que no tengas nada que hacer Trata de dormir temprano Comprar es uno de los hábitos más necesarios que les voy a dar en este video Aparte de que cuando ahorras puedes utilizar tu dinero para comprarte las cosas que quieres También te ayuda a evitarlo, de tener dinero, inmediatamente gastarlo en cualquier cosa Porque es que eso no está bien Así que les recomiendo comprar su alcancía para que empiecen a ahorrar este año Y que puedan darse sus gustos ustedes mismos, claro que sí Esto es algo que todos debemos poner en práctica porque la verdad es muy dañino Usar el teléfono al despertar provoca un bombardeo de estímulos cerebrales Los cuales te producen estrés y ansiedad Esto es bastante importante Tener tu espacio cuando te levantas te ayuda a ser más productivo Ya que es más difícil que te vuelvas a acostar Y además estás creando un hábito de limpieza y organización que va a ir aumentando según lo vayas haciendo Así que ya saben, este hábito te va a ayudar a ser más limpio, organizado y sobre todo productivo Lo cual es demasiado importante para tener un buen año Todos sabemos que es necesario hacer ejercicio Sé que tal vez te has propuesto este año hacer ejercicio Yo también Así que espero poder lograrlo El ejercicio tiene muchos beneficios Entre ellos están que maneja tu peso, te ayuda con tus huesos y músculos Y además hacer más activo para otras cosas que tengas que hacer diariamente Si no eres de ir al gimnasio, tener una rutina súper guau 30 minutos de ejercicio diario también te puede ayudar bastante Así que no hay excusa, vamos a ponernos a hacer ejercicio este año No es solamente hacer ejercicio, sino también comer bien y nutrir tu cuerpo Y dieta no es no comer nada, ser súper estricto, no darte gustos, no se trata de eso Sino de tener un balance, ¿saben? entre calorías y todo eso Y saber que lo que te estás comiendo te va a ayudar Cada cuerpo y cada organismo es muy diferente Lo recomendable es que vayas al médico y te den una dieta que a ti sí te pueda ayudar Si eres de las personas que acostumbran a comer súper rápido Es momento de eliminar eso de tu vida Comer despacio te ayuda a disfrutar más la comida Pero lo más importante es que masticar ayuda a desbaratar más la comida Para que tengas una mejor digestión Así que comer despacio te puede ayudar mucho Así que comen despacio, si nadie los está esperando, no hay necesidad de comer rápido Nosotros estamos mayormente compuestos por agua Así que ya deben de saber que este líquido es bastante necesario para los seres humanos La hidratación es demasiado importante Así que les recomiendo que se compren sus termos bien grandotes Para que se motiven a beber agua y se hidraten bien El skin care no es más que cuidarse la piel Por ejemplo, si como yo tienes acné, te salen espinillas y eso en la cara Y tal vez te cree una inseguridad Bueno, pues empezar con el skin care te va a ayudar bastante Existen muchas rutinas, el cuidado de la piel, muchos productos y todo eso Pero cada piel es distinta, cada piel necesita cosas diferentes Así que lo más recomendable es ir a un dermatólogo Que les diga a ustedes lo que les va a ayudar y lo que les va a hacer bien en la piel Que muchas veces nos podemos inventar Que me voy a poner este, me voy a poner lo otro Sin saber el daño que nos puede causar Así que ya saben, vayan a un dermatólogo O investiguen qué tipo de productos van con su tipo de piel Esto no se puede quedar Los estudios son bastante importantes Y hay que dedicarles tiempo como a todo lo demás Personalmente, mi estado de ánimo depende de mis calificaciones Y de cómo me vaya en la escuela Porque es lo más importante ahora mismo en mi vida Siendo una adolescente que solamente estudia Así que me esfuerzo bastante para tener buenas calificaciones Además de que te ayuda a tener un mejor promedio Que después te va a servir bastante en la universidad Así que así mismo como le dedican tiempo a todo Dedíquenle tiempo a la escuela Para que les vaya bien este año En cuanto a lo académico Creo que esto te puede ayudar mucho a soltar la tecnología En este 2023 trata de buscar algo que te entretenga Algo que te guste Un pasatiempo que te ayude a desconectarte Del teléfono, de la computadora y de todo eso Puede ser pintar, leer Entre muchas otras cosas que te van a ayudar A alejarte un poquito del mundo Y estar en paz y tranquilidad contigo mismo Esa es una meta que tengo muy pendiente Para este año Y un hábito que quiero poner en práctica Me gustaría comprar distintos libros Y así entretenerme en eso Me encanta la idea de leer Y como salirte del mundo Y meterte en la historia Y todo eso Así que sí Les recomiendo leer Ya que tiene muchos beneficios Que te van a ayudar Así que sí Lean Es algo muy interesante Que yo quiero empezar a hacer O sea Siento que es como muy Muy guau Los podcasts son como Un programa de radio Que es sobre temas específicos Obviamente puedes buscar el tema Que a ti te interese El tema que a ti te llame la atención Y puedes escucharlo Y te puede ayudar mucho Si es hora de la autoestima Por ejemplo Te van a dar consejos Que te puedan ayudar sobre eso Que tal vez te van a ayudar A mejorar ese aspecto en tu vida Un bullet journal Es como una libreta Donde planificas tu vida Se dividen muchas cosas Que te pueden ayudar A tener una vida más productiva Si quieren por ejemplo Tener una guía Pueden buscar videos en YouTube Donde te enseñan bastantes maneras Y cosas que puedes agregar En tu bullet journal Así que Te recomiendo hacerlo Y yo también lo voy a empezar a hacer Empezar un diario Es bastante lindo Siento que es como Lindo Es como Una forma de romantizar Un poquito tu vida Es parecido a tener un bullet journal Pero es más personal Yo por ejemplo Les recomiendo Que en su diario Agradezcan diariamente Por alguna cosa Que les haya pasado Y siento que eso te ayuda A ver la vida de otra manera Estos son todos los hábitos Que tengo para este video Obviamente Para poder Acostumbrarse a esto Tienen que poner práctica Y ser perseverante También recuerden Que poco a poco También se logra Con esto me refiero A que no deben de esforzarse Que si tal persona Logró esto y yo no Casi tal persona Hizo esto y yo no No Cada quien va a su ritmo Y si no hiciste algo hoy Lo puedes hacer mañana O dentro de una semana O dentro de un mes No crean que Enero Es para cumplir todas las metas No Tenemos Todo un año Para hacerlo Si ponemos de nuestra parte Así que no se rindan Que sé que con esfuerzo Todos podemos lograr Tener nuestro glow up Tanto físico Como mental En este 2023 Hasta aquí Ha llegado este video Espero que les haya gustado Si es así Denle like Suscríbanse Y comenten Síganme en mis redes sociales Que me encuentran como YoLaney y yo Bajo Pérez En Instagram Y en TikTok Y nos vemos En el próximo video Adiós